... ... ... ... ... ... ... ... Estamos bienvenidos a chibichica de Youtube a un nuevo video de Firecry Primal Estamos ya cerca del final tenemos que enfrentarnos a la amenaza final a Ull estamos cargando el juego por eso la introducción de siempre y nada a darle caña como siempre vamos a ver hoy que nos sacamos si es que nos sacamos algo algún trofeito supongo yo que debería caer pero ahora veremos a ver porque nos quedan todavía algunas cosillas por hacer pero bueno ya tenemos que tener el platino ya a tiro de piedra vamos a ver vamos a acercarnos tranquilamente a dejarlo todo preparado cerquita uff hace una calor de mil demonios a ver vamos a ver tengo todo lleno vale esto también y en cuanto a la aldea lo único que me queda es este hombre el resto lo tengo todo comprado y todo adquirido de mil habilidades pero bueno eso es otro tema a ver mapita 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 y en el mapa teníamos todo el sur hecho y teníamos este hombre el pensador Urqui vamos a ir a a ver que le pasa a Urqui que al pobre pensador le hemos hecho ya de todo le hemos insertado con un palo le hemos tirado bueno se ha tirado él desde lo alto de de todo lo alto porque quería volar con plumas le hemos atravesado una lanza en fin le hemos hecho de todo al colega pero también él se ha dejado hacer no no sé por qué he llamado al búho cuando no quería llamar al búho pero bueno tampoco sé por qué acaricio a hay depredadores aquí vale le he hecho por ahí le he hecho por ahí vale hemos completado el evento Wenja no sé por qué he perdido ahora uno y es por qué he perdido a dos los dos que he ganado los acabo de perder y tres qué cojones por qué he perdido a tres aldeanos no lo sé ahí no lo sé no lo quiero usted saber pero bueno he ganado dos he perdido tres creo que no me ha salido rentable pero bueno qué te pasa mi hijo un otro ataque tiene que ser al menos de tus problemas con todo lo que te ha pasado por Dios sí váyate un poquillo anda ¿quiere un oso? en fin tú sabrás a ver qué quiere este loco nuevo olor de Urqui a ver consigue ingredientes de olor para Urqui vale vamos a el día está a dos y pico pies si me voy a montar encima de mi dientes de sable súper chachihuay meñazos que le meta al pobre dientes de sable contra el entorno voy a dar un rodeo de mis narices pero bueno mira cómo corre mira cómo corre madre mía corre como el viento perdigón mira 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 esto está OP esto está súper OP esta montura vale hay que domar al oso pardo hay que cazar las heces del rinoceronte o sea cazar las heces del rinoceronte me refiero a llevarnos la mierda vale un poco de mierda por aquí aquí hay más cacita caca de rinoceronte más caca aquí hay más cuatro el panal sí que no sé dónde el panal sí que no controlo dónde puede estar vamos vamos a hacer no hay tranquilamente vamos tranquilo ahora que está muerto no necesitará no hacer dónde va ahí está ya tengo la hece bueno vamos a pasar a la siguiente parte del plan los paneles me llevo aquí un poquito de pizarra de esta piedra del surrara un poquito aquí de piedra también de tronco tronquito coño qué tiraco vale y de ahí estará el oso supongo que los paneles también sebo 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 vale acercamos un poquito a poco lo vamos tomando vale tenemos al oso para domado me llevo esto de aquí allí hay otro panel creo que no hay más osos por la zona panel no panal he dicho panel segundo panal y el tercer panal está aquí voy a bajarme porque se acerca otro oso otro oso se ha ido estaba haciendo tiempo para que se fuera vale pues ya lo tengo todo así que nos podemos ir a hablar con con aquí no hay que venga este oso se viene y luego se da la vuelta a ver el oso como corre no corre tanto como un dente de sable pero me sirve para llegar a ver que se le ocurre hacer con 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 todo esto hostia de ahí me lo puedo tirar ¿no? hostia hostia vale vale está subiendo ya la hoja perfecto sin necesidad de montarse no sé si esto lo puede hacer antes uff hasta aquí hay mucha caída ¿no? no sé yo creo que si me tiro desde aquí me mato al al oso así que lo que voy a hacer es bajar yo por si acaso fuera relevante así que había caída así al oso ya que se da la vuelta como pueda si no va a dar un poco igual nada aquí estoy o sea que ahora hueles a mierda de rinoceronte ¿qué hace? vale pues nada tú mismo ya por el todo por culo madre mía en un fieste me voy a sacar de aquí porque me das peganda que no que no que era broma a dónde ven el agua la virgen santa bueno vamos a aprovechar y a ver si me saco otro trofeo que este trofeo es un poco se ha vuelto salvaje lol ¿en serio? what? ¿por qué se ha vuelto salvaje? ¿se ha vuelto salvaje? no entiendo nada no debería haberse vuelto salvaje se ha muerto pero esto es muy raro voy a llamar a ver si me saco el trofeo de una puñetera vez que me falta voy a llamar al perro salvaje en teoría le tengo que quitar yo la vida y esperar que se desangre pero es que últimamente no me sale ese trofeo y no sé por qué voy a probar con este chacal que solo tiene una hostia bueno tiene un poco más a ver si me sirves ahora vale ahora esperar a que se desangre es un poco cruel esto pero pero todo sea por el trofeo qué vamos a hacer y es que parece que solo sirve con los chacales lo intenté con las bestias más más poderosas y no y no me ha dado el trofeo no sé a lo mejor con una bestia como el chacal o una bestia menor si funciona super raro a ver un poco el dico y conste que esto es solo por el trofeo qué vamos a hacer son cosas que son necesarias hay que trofear entonces si hay un trofeo que pide esto pues qué vamos a hacer vale este cae y ahora le voy a dar el trofeo por fin lágrima de vergüenza he estado detrás de este trofeo no sé cuánto tiempo mate y despelleja a un animal domado y es que se ve que no funciona con todos los animales quizás solo funciona con el chacal entonces bueno o con los primeros animales con las primeras bestias ¿no? sea como fuere ahora lo que vamos a hacer es resucitarlo por supuesto y no solo a él sino a a todos los que me me falten a este también y a este también por supuesto y me quedo me quedan muy pocos animales por domar realmente me queda el oso de las cavernas el tejón el jaguar negro y el lobo con rayas raro pero bueno realmente no hace falta domarlos todos así pues me da un poquito igual a ver con Urki no tengo de momento nada por aquí tengo misión del pensador hostia sí sí que tengo sí el pensador de los cojones no se acaba este hombre este hombre no termina de pensar nunca a ver qué tontería se le habrá ocurrido ahora estaba estaba detrás de ese trofeo del despellejar a tu matar a un animal y despellejarlo domado y se ve es que no valen con todos los tipos de animales porque lo hice con animales de los últimos y no sirvió supongo que ahora con los animales más pequeños domados del principio es más fácil es que lo iría con algunos ¿te vas a unir o qué? no hay nada a ver puedo darme alguna habilidad doble de trampas o y me voy a hacer un fuego me voy a dar esto ya de una vez me queda aquí tres cinco bueno todavía quedan puntos de tener toda la habilidad de pasar la última muy posiblemente la última último trofeo que me saque y bueno esto se lo mataría aquí para eso en plan que ya no vas a hacer más el tonto ¿no? el Urki ya se ha quedado aquí en plan ya no voy a hacer más el tonto me voy a portar bien vale vamos a ir a por el fuerte Darwa Grande ya que este hombre además de ser último fuerte nos va a servir para para tener todo ya controlado con su zona ¿podemos llegar desde abajo? sí podríamos llegar desde abajo sí aparte de agregar al último colegui nos va a servir pues para intentar ya también terminar lo de las choces y todo esto bueno eso ya vamos a ver cómo se nos da vamos a hacer de día que hemos viajado mucho vamos a descansar hasta el amanecer así tener más más cositas nada en pie vamos a ver los recursos aquí nada todo esto está lleno todo esto está lleno estos son dos flores todo esto está lleno y esta piel pues me la quedo vale vamos a ir hacia la zona 600 pies pero bueno con mi dientes de sable esto se hace en 0,5% siempre y cuando sepa por dónde ir por ejemplo que tengo que subir esto de aquí venga para que me acompañe el de sable como pueda porque obviamente no podrá trepar por aquí pero bueno como llevo la ropa yo también al tope no nos vamos a congelar y lo voy a llamar ahora al llamarlo ya aparece pero aquí arriba a enviarle de vuelta pero a llamarle de aquí arriba pues ya lo tenemos no queremos que bajen la población como hostia castañazo que se petecrió vale vamos a estar aquí que ahora viene el fuerte vamos a echarle un ojo hostia a ver tenemos animales me he cortado el rollo no se puede llamar al búho pero podríamos usar aquí a no vale 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 ha sido mala idea si crees que arma eh cuánta experiencia me da esto estoy poniendo hostia 225 no ha sido malo ya llego ya llego no te mueras tú mirad vale me he vuelto a caer mi interesante pero yo estoy luchando aquí como juego contigo comica ya vale lo que tengo es un una vida esto no se puede montar no claramente no claramente no nunca veréis a nadie con tanto estilo como yo como otra vez me estoy quedando con toda la experiencia del lugar a ver a cuántos metros estamos voy a coger aquí un par de ramas a ver tú come como otra vez anda vale 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 y esto está arriba ¿no? hostia pues lo tiene bien lo tiene bien montado el amigo por la derecha tiene la fortaleza bien estructurada bueno vamos a llamar al al observador vale vale ahí tenemos dos cornetas al fondo vamos a seguir con lo del búho bomba vamos a fabricar más de bombas vamos perfecto vamos arriba vamos a ver un buen impacto con el búho Nooo, se te hace curra Ahí está No vas a llamar a nadie No, cabrón Habría usado el cuerno Ese cabrón de ahí Si no hay nadie usando el cuerno Coño, echarte a un lado Vale, ahí llega gente No estoy poniendo fina, ¿sabes? No, 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 no Vale ¿Quién queda por aquí? Vamos a por él Antes de que me ha tenido gente de sangre Ahí está Esta vez no hemos tenido que matar al jefe Bueno, es que Cuando fue Vitari o Vitari o el tío tía ese raro Si tuvimos que enfrentarnos a él Esta vez no ha sido el caso Al menos no de momento Ahora viene Conquista No, pero en este caso no ha sido por Por enfrentarnos a él Tiene gente y le ha parado por ahí dando vueltas Creo que me está intentando como el El que, el, 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 el que espardo Claro, bueno, lo, le está poniendo fina Lo Que está bugeado que hasta el, el, el que espardo que ha dejado por ahí suelto Me está empezando a matar Al final me ha matado Al final me ha matado, no sé lo que ha pasado con él Con el leopardo Ha sido muy raro No sé lo que había pasado Creo que me ha matado al leopardo Lo cual es Un fail chick Pero me ha matado, pero Estoy ahora con él aquí No sé, muy raro Me ha tirado para allá, coño Atrapado, como un animal Ha sido súper raro ¡Ay! Estaré atrapado como un vital No va a estar No vale No vale Nada No vale A la bomba fétida Nuestro que me va a enseñar Son las bombas fétides, creo, ¿no? Vale Aparte El Dan de los Udan Se nos ha unido Un montón de experiencia Sube un aldeano más Y por supuesto Tenemos la bomba enloquecedora, ¿no? Con onja amarilla del norte Y con cuenco de arcilla La vamos a fabricar ya Y con esto ya tenemos todo Tenemos todas las armas ya compradas ¿Qué cojones? Club de Ubisoft ¿Qué? Ah, consíguelo por 40 unidades Fragmento o capala Bleh Pasto No me interesa tampoco Habilidades Obviamente tenemos que comprar Sus resistencias Y curación primitiva, ¿no? Obviamente me hace entrar en esta rama Que es más importante, ¿no? Obviamente Y la aldea, pues, hombre Habrá que ver Cómo mejorar su choza y todo esto Bueno No sé dónde estoy Creo que estoy en la En la aldea, ¿no? Pero ahora mismo No hay misión Más allá de De la tierra natal Udham, ¿no? Entraré a la tierra natal Udham Gobernada por Ul Y de momento eso es todo Bueno, vamos a ver Esto está al fondo de De la cueva Vale Pues creación Fragmento de piedra Fragmento de enloquecedor Cebo, trampa Mira, aquí tenemos más Fragmento Vale Pues es que realmente Ahora mismo Solo tenemos que ir a la tierra de Ul Así que allá vamos Desde el fuerte iremos a A la tierra de los Ul A seguir avanzando Un poquitito A ver Vamos a marcarlo A ver Por dónde se va Esto se tiene que ir Por arriba O por aquí Por ahí Por ahí se puede ir Pero la hostia Puede ser bonita ¿Sabes? Mejor bajar Vale Mejor bajar Para subir de nuevo ¿No? Es por ahí No, por ahí no Es por aquí Es que por aquí Es que por ahí tampoco Tampoco Si no es por ahí No hay mucho más sitio Por dónde ir No, es que no hay más sitio Es por dónde ir Realmente Uy, uy, uy Pues Pues No sé Por aquí quizá Por aquí Bueno, por aquí No hay que ser tan bestia Vale Es el gran antídoto para el veneno O sea Que me vuelven a mandar A ir a donde El colega Vale O sea Tenía que avanzar Para que Dijese que Hay mucho veneno Y volver atrás Con Con el capturado Para que nos dé la solución A la protección Todos son ventajas Por aquí no es Encima por aquí No es Es por la otra cueva Bueno, no iba a estar Durmiendo en mi cueva Estaba durmiendo en la cueva Donde Donde atacó El dientes de sable En esta primera cueva Fue donde atacó El dientes de sable Y obviamente pues Me toca Apechugar aquí ¿Qué te pasa cariño? Necesito el veneno Que lo sabe usar ¿Cómo? La loca de la oreja Ya está muy rara La loca de la oreja Como siempre Ha hecho lo que le salía Del toto Y me van a ahogar ahora Al colega Nada Viaje rápido La loca de la oreja Me quiere joder La única manera De entrar A por el malo Pues No, hombre Hay que aprender el veneno Hay que aprenderlo Ay, señor Si es que no saben nada ¿Estará amaneciendo O anocheciendo? Creo que anocheciendo Quizá tenía que haber dormido Pero bueno ¿Quién dijo miedo? Hostia ¿Dónde he cogido? Ahí se ha metido Al colega Vale Por la derecha Ups Me salió la rembalamba No me matéis Al único que me puede dar El antídoto Mejor dicho La fórmula Para joder A los otros Vamos a ver El recholo Lo que han liado Está en todo lo alto Del monte Están haciendo la bienvenida Guay ya Coyo Coyo No me caí Vale Con el rescato Se me pega un hostia Del 15 Por aquí No sé No sé si hay un cocodrilo abajo Pobre hombre Esta es chaval Como para el agua Que dice Muchacho Tapa las fugas del agua ¿Cómo la tapas? ¿La hago otra vez? Vale, la ropa por ahí Esa como la tapo Me va a atacar algo Y ahora supongo que cuando suba el agua hasta aquí Puede taparla Vale Perfecto ¿Estás jodido, macho? ¿Para qué te metes con ellos? Si ahora es el diferente, ¿para qué les dices nada? ¿Pero les han dado el pacto? ¿No me tiene que enseñarles a esa? ¡Lo voy a joder! ¿Quién habla? ¿Quién os ha... a contradecirme. Claro, pero si le tratáis así no nos va a enseñar una mierda. Bueno, se lo dice el jefe. Me hemos salvado de milagrito. Un poquito de experiencia que nos va a venir bien para aprender. Hay que empezar a construir la choza para el resto de habilidades. Así que nada, vamos a volver a la aldea a ver si cumplimos con los requisitos para ir fabricándole la choza. ¡Fábricame la choza! ¡Por favor! Vamos a ir cogiendo todo esto recurso. Recursos por un tubo. Vale. Todo esto que hemos ido gastando... Y nos han metido nuevos recursos ahora, que se acelería, pero bueno. A ver, ¿cuál es tu choza? Vale. Vale, quiere que le hagamos una casa, ¿no? ¡Guarguay! Pero va a tener que ganar, amigo. Vale, para esto hace falta los cédaros del norte, la roca negra del norte, la arcilla del norte, la piel de perro salvaje 1 y la población mínima 40. Vale, tenemos de todo. A construir. Nadie lo celebra, obviamente. Nadie quiere construir una casa. Pero yo lo digo. Vale. Vale, damos misión con él. Luego ya veremos la choza. ¿Pero qué haces? Normal. Y no paga de pegarte con la roca. Tonto be... ¿Pero qué, ch Señor, beso? No, no. Llegamos a un insegurador de la roca. No es demasiado debido a un insegurador. No, pero no existe el camino. ¿Pero qué? No hay un sueño. Tonto be... Pero que hay. ¿Qué mojado es? Corte la oreja. Esta gente era un poco bestia, y no pensaba mucho por la cabeza porque se ve... Si, yo voy a ver si me gusta. Si, yo busco algo para la cabeza, será posible. En fin, sin comentarios. Sin comentarios. A ver, misión que nos mandaría hasta esta parte de aquí arriba, ¿vale? Entonces... Bueno, con este viaje rápido por ahí puede que lleguemos. Madre mía. Por supuesto, no hacer esto en casa. Saben que... Madre mía, en este juego son más bestias. Este juego son más bestias que yo que sé. A ver. Vamos a dar la vuelta. Y vamos hacia los 480 y pico pasos. Y... Au, 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 au. Me choco con todo. A ver... Hostia, estamos subiendo y no me interesa subir tanto. Prefiero bajar... Prefiero bajar... Vale... Vale... Vale, a partir de aquí... ¿Qué voy a buscar? Hay que marcar la curandera. Vale... Campamento madre de piedra... Hay que buscar la curandera que... Vale... Hay que seguir la curandera. Por lo tanto, no hay que matarla, obviamente. Vale, mucho cuidado. Y la vamos siguiendo tranquilamente con nuestro búho espía. Y la vamos siguiendo tranquilamente con nuestro búho espía. Vale... Vale... Ahora sí podemos... Reventar... Todo... Vale... A ver... ¿Por dónde podemos empezar? Voy tirando a pasar... Voy tirando a pasar... Vale... Vale... Ahí me cuerno... Vale... Ahí me cuerno... Vamos... Vaya... Vale... ¡Suscríbete! Vamos a ver... Vale... Hostia, desde aquí hay caída de la leche... Vale, puedo pasar de todo esto... Vale, no ha sido tan grande la caída... Hasta luego... A ver, dónde tienen las cosas... Ahí va, perfecto... Polvo de hueso... Arcilla del Norte... Y Arcilla del Norte... Y Arcilla del Norte... Allá voy, allá voy, allá voy, allá voy, allá voy... Llego, llego, llego... Llego, 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 llego... Llego, llego, llego... Ah, justito, eh... Llego, 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 llego... Y además he atravesado la nube de polvo... Por lo que significa casi morir, eh... No me he muerto de milagro... Bueno, sólo lo que tengo que escapar... Es de exponerme aquí... Y ya está... Perfecto... Vale... Más experiencia... La cosa es que voy a necesitar mucha más... Dos puntos, cuatro, cuatro... Uff... Voy a necesitar una cantidad de experiencia... Muy, muy grande... Vamos a volver a la aldea... Y vamos a seguir reconstruyendo... Le da casa al colega... Joder... Si es que le queda cráneo, ¿sabes por qué? Madre mía... Si hay una perforación en la cabeza, que yo qué sé... A ver, vamos a... Volver a fabricar de esto... Un par de trampas también... Y vamos a coger lo que nos falte... Vale... De todo esto vamos bien... Pues ya está... Ahí... Tener un poquito de todo... Siempre viene muy bien... Fabricar más... Fabricar con menos recursos... Todo ayuda... ¿Qué? ¿Alguna otra misióncilla o qué? Ya que tengo tu polvo de grueso... Estás como una puta cabra, volega... A ver si está rojo pasión... Bueno... Se va a descansar... Y... Su siguiente mejora de choza... Pide... 20 arcilla del norte... 20 arcilla del norte... Tengo 7... Arcilla del norte... A ver... A ver... El norte es aquí... Arcilla... Pues... Mira... Podría intentar ir por aquí... De mientras también... Y... Sacarme unas cuantas manos... Sí... Voy a ir por aquí... Y voy a ir... Sacándome algunas manos... Para experiencia y tal... Y mirando arcilla... Sobre todo... Es la única mejora... Creo que me falta... La arcilla del norte... Y ya está... Tengo que sacar 20 arcillas del norte... Y... Y se finí... A ver... Por aquí... Que puedo ver cerca... Hay un par de poblaciones también... Que si se descubren... Hombre... Son experiencia... Que no viene mal... Así que ir mirando lo de la arcilla... A ver que... Un poquito de cedro... Vale... Un poquito de cedro... Vale... 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 La arcilla del norte... Estupendo... Vale, vamos a ver, de quien pasa si se trata, vale, se está cao, ahora lo tengo que liberar, que es lo malo, eso no se trata de liberar, pese a que tampoco tardo mucho, es un miembro más, es un miembro más, estos son huesos, yo ahora busco arcilla, eso va a ser polvo de roca seguro, va a ser roca, a ver arcilla, arcilla, he pillado antes 4 arcilla y con 7 hacen pues 11, no, mira hombre, justo no tengo para subir, tendría que tirar de aquí, está boba, la pena es que por aquí no puedo llegar a donde yo debería llegar, no, duro, nada, esto para plumas viene bien, a ver pues nada, sigo buscando arcilla sin descubrir ubicaciones, encima de noche, a ver, que es esto brazalete huenja, es que encima se vuelve un muchachuno lo que Mannong Bizimfin obviamente la panca se vuelve, ¿sabes? uny 1 y a 2 y a 3 u 2 con 1 aún menos 500 0000 Es que no puedo subir por ningún lado. Silla... A ver... Vamos a esta mano entonces... Toma la eliminación. Silla... No he sido sin más de arcilla por ningún lado. Vale, la mano se ve claramente y más de noche... La mano se ve muy claramente. Vale, después de esta mano podemos ir a esta. No. No me hagas que me he pegado a la roca porque la hostia iba a ser de campeonato, ¿sabes? La hostia iba a ser bonita. Ya no veo arcillas, te lo juro. Esto no da nada. Esto son hojas, arcilla... Esto es arcilla, ¿no? No. Roca, tío. Yo quiero arcilla, no roca. Eso también creo que es roca. No sé. Ah, virgen. Vale, se ve el resplandor del agua. Una mano. Esto también es roca, una arcilla. Joder. Me llevo toda la roca. Nada arcilla. Vuelve para atrás. Vale. A ver, por aquí. Eso es. Más roca, ¿verdad? Todo lo he hecho. Tío, quiero arcilla, no roca. Qué manera, ¿eh? De pillar arcilla. Solo roca. Nada de arcilla. Es flipante. Vale. Ya he visto arcilla. Arcillas sé que son los... los montículos más pequeños. Tres. Bueno, teníamos once y tres. Catorce. Catorce. Catorce y tres. Insuficiente. Vale. Diecisiete. Y creo que había que conseguir 20, ¿no? Un diecisiete. Y creo que había que conseguir 20, ¿no? Un diecisiete. Y creo que había que conseguir 20, ¿no? Un camino, supuestamente. Un camino, supuestamente. No sé por qué no lo cojo. Narcilla solo está cerca de los ríos, yo creo. Pero bueno, ya que estoy subiendo por aquí. Vale. Y por aquí también hay una mano de Daisha. Así que vamos a seguir subiendo por aquí. Vamos a darnos el segundo puntito de habilidad, por supuesto. Para este hace falta cuatro puntos ahora. Cuatro y cuatro. Me parece mucho. Ocho puntos solo para cavarle a él. Me parece demasiado. La mano está por la derecha, si no me equivoco. Sí, la mano está... Las dos manos están por la derecha. Por aquí. No, recompensa, escondite, no. Quiero esto. Quiero encender la overa. Para simplemente... Es que esto está dentro de la cueva. La mano y todo eso está dentro de la cueva. Segurísimo. Y entonces si quiero entrar por la parte de la derecha. Y entonces si quiero entrar por la parte de la derecha. Por la gélidas. Y la gélida ha sido la hostia que me he metido. Estaba claro. Bueno. Bueno, yo creo que me habré guardado... Por lo menos... Toda la roca del norte que estaba pillando. Esto es a descubrirte ya, ¿no? Es una pila de restos. Esto lo que pasa es que habrá que tirarse... De alguna manera inteligente, ¿no? No, pues no sé. Muy bien. Cómo va el tema, pero... Uy. Así desde luego no es. Yo digo, a lo mejor hay agua o algo, o sea... Intentar por tercera y última vez. Vale, lo que hay son unos... Unas... Unas tetas muy bonitas, ¿no? O esto no baja. Sí, esto. A ver... Supuestamente... Bueno, bueno, sí. Me parece que no va así. Dios, qué torpe estoy. Yo creo que no voy a bajar. Paso. Realmente paso. Y más porque... Necesito la arcilla y no estoy pillando aquí nada de arcilla tampoco. O sea... Desde aquí. A ver si pillo arcilla por allí y ya está. Si es que estoy buscando a la arcilla. No estoy buscando experiencia ni nada, no sé. Debería estar buscando a la arcilla. Vamos para acá. Son ubicaciones también por descubrir y supongo que hay ahora experiencia también. Vale. Creo que consiga tres más de arcilla que de hecho están ahí abajo. Creo que hay arcilla ahí abajo. Vale. Vale. Con que consiga... Vale. Más de arcilla. Esta roca. Esto sí es arcilla. Cuatro. Yo creo que con... Con lo que llevo ya sería suficiente. Pero bueno. Ya que venía hasta aquí me voy a acercar a... A la ubicación. De hecho ya me pone que puedo construir la casa. Ya me aparece la casa para poder construir. Pero... Me gustaría... Ya que me acercaba hasta aquí. Me gustaría poder subir. Lo que pasa es que va a estar complicado ahora me parece. Si no puedo subir tampoco me pasaría nada. No sé si me cuesta mucho. No sé si me cuesta mucho. No podría haber cogido esa arcilla ahí. Me parece que no llego. Salgo de aquí. No, por ahí ya me puedo enganchar. No parece que estoy pegando. La última enganchona Y ya va ¿Dónde nos hemos llegado al sitio? No sé, día Que no hemos descubierto sitio La verdad es que hubiéramos llegado más rápido Por el otro lado, en fin A ver, hay que proteger a la cuña de los invasores Pero a mí me interesa sobre todo este descubrir sitio No lo voy a defender, es un coñazo No voy a volver a defender, la verdad Hay que defenderlos por nariz No sé si no, vamos a poner una trampa aquí Vamos a poner una trampa aquí Y vamos a poner una trampa No sé si no, vamos a poner una trampa aquí No sé si no, vamos a poner una trampa aquí Vamos a poner una trampa aquí Y vamos a poner una trampa aquí ¿Qué coño? Uh, vuelvo a let. No hay nada más. Abajo. Protegido bien. Todavía no. Por el otro lado. No hay nada más. Vale, aún no ha caído. Esto no pisa la trampa. Vamos a ver. ¿No han visto que nadie? Ya te mueras, coño. Ahora sí, ¿no? Creo que sí. O no. Venga, pilla. ¿Quién más queda por venir? Si no queda por venir nadie. Un par de capullos por ahí al norte. Un par de capullos por ahí al norte. ¿Yan? Un par de capullos. Cuidado con este. Son duros, eh. Una virgen. Un par de capullos. Sí. Un par de capullos. Un par de capullos. Un par de capullos. Bueno, me he dado una piedra Vale Vale, vamos a ver si Le he terminado de mejorar la choza aquí al colegui Y nos llevamos otro trofeo Y yo creo que ya nos quedarán muy poquitos Pez gordo inmobiliario De este tampoco se le alegra a nadie Y bueno, un montón de experiencia Y poder continuar en la historia Realmente me queda todavía un poquito Para poder seguir Uff, me queda todavía Vamos a mirar a ver Que me queda ya de Farcari Prima El trofeo, si eso No me tiene que quedar mucho ya Un 92% Como veis estamos rozando ya El platino Y nada, me queda sobre todo Completar la misión en la caza de Ul Y descubrir el futuro del pasado Y escalar Escalar y aprender todas las habilidades Esto es historia, habilidad y escalar Bueno, tenemos una horita y 20 Yo creo que voy a dejar hasta aquí Por hoy El tema El próximo día Seguiremos con La misión de De este buen hombre Antes de infiltrarnos En la tierra natal Uda Pero antes que estoy un poco ansaillo Y tal Pues Mejor lo dejamos Por el próximo día Y lo mismo pues Tenemos que seguir Farmeando un poquito De experiencia Seguramente La falta de experiencia Por un tubo Pero bueno A ver Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí Y lo dicho Nos vemos En un próximo vídeo Directo o lo que sea Como siempre Lo que seís muy bien Continuamos con Far Cry Primal Con todo lo que tenemos Por delante Esta zona está bastante limpia En cuanto a En cuanto a cosas Y nada Lo dicho Nos vemos En un próximo vídeo Directo o lo que sea Como siempre Lo que seís muy bien Continuamos con Far Cry Primal Con todo lo que tenemos Por delante Que no es poco Nos vemos Hasta prontitito Chao Bye bye Seguiremos Con la prehistoria Dándole duro Hasta atrás Dándole duro